O sea, siempre es solamente un simulacro que nunca se ocupe, pero que la cultura de la protección civil nos permita, nos permita siempre estar atentos, estar alertas y que la prevención sea parte de nuestra vida diaria. Amigos, amigas, hoy es fundamental seguir haciendo equipo. Me da mucho gusto coincidir con ANTAR y yo les puedo decir que hoy somos dos tepeaquenses trabajando por pueblo.